¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Hoy quiero revisar con ustedes este juego de cuchillas de precisión de la marca Pretool, así que vamos a eso. Bien, estas cuchillas las compré hace ya algunos meses, las tenía por ahí guardadas y bueno, de una vez quiero abrirlas y revisarlas con ustedes. Esta línea Pretool pertenece a la marca Trooper. Trooper categoriza sus herramientas en tres segmentos, la línea Pretool que es para uso en el hogar, ligero, la línea profesional o intermedia que es de color naranja de Trooper y la línea industrial que es de color gris. El empaque nos indica que es un juego de cortadores de precisión exactos. Este debe ser el modelo EXA-13P. El empaque también nos indica el contenido. Este incluye un estuche, tres mangos y 13 cuchillas. Tiene un año de garantía y también nos indica que en la parte interior del estuche hay una banda magnética para sujetar las cuchillas. Se ve bastante sencillo, como les digo, no es de uso rudo, pero vaya, vamos a probarlo a ver qué tal funciona. Dice que son de acero y nos indica que está diseñado para artesanías, maquetas, arte, etc. Para cortar papel, plástico, madera, balsa, papel aluminio y acetato. En la parte de atrás tenemos más indicaciones. De nuevo tenemos el modelo, el código 22409, cortadores de precisión. Nos dice que contiene tres mangos, dos de aluminio y uno de plástico que son básicamente las empuñaduras donde se sujetan las cuchillas. Uno de uso ligero, el otro de uso medio y uno para uso más pesado. Lo que cambia básicamente es el espesor de cada una de las empuñaduras, que son estas. Este que es el más grueso tiene como un recubrimiento de color negro, ya lo vamos a ver. Y bueno, tenemos la longitud. Uno mide 110 milímetros, el otro 115 milímetros y el último mide 105 milímetros. Las indicaciones para colocar y quitar las cuchillas. Y esta es la política de garantía. El estuche es bastante sencillo, es de plástico, no se ve muy resistente, pero bueno, al menos tenemos un lugar para guardar las cuchillas y que no se nos pierdan. Son bastante delgadas. Esta es la banda magnética. Este sujetador no funciona bien, ya que si le doy vuelta, se sale. Esta empuñadura más gruesa es de aluminio y este sujetador es de plástico. Ahora les voy a mostrar cómo cambiar las cuchillas. Todas estas empuñaduras se giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, de esta forma. Quitamos esta pieza y ahora hacemos la navaja hacia atrás. Una vez liberada, buscamos su reemplazo. Bien, aquí hay algo importante a mencionar. Estaba buscando el reemplazo de esta cuchilla para colocar una diferente. Y me acabo de dar cuenta de que tienen un vástago o, bueno, una entrada diferente. Esta es más delgada que esta. Esta es más ancha. Esta pertenece a la empuñadura de uso pesado, la más gruesa. Es la que va a entrar perfectamente en esta ranura. Ahí ya queda colocada y simplemente enroscamos esto. Si yo deseo liberarla y poner esta otra que es más delgada, va a entrar pero no va a quedar presionada. Vean, queda floja. Porque esta pertenece a la otra empuñadura. Vamos a ver si es así. No, de hecho esta es de la más pequeña. Esta está un poco atascada, ya salió. Esta pertenece a este mango. Listo. Entonces, esta sería la forma correcta de cambiar las navajas. Hay que buscar la que le corresponde a cada tipo. Ya que todas tienen entradas diferentes. Estas más anchas son para la empuñadura más gruesa. Las más finas son para la empuñadura más delgada. Y las medianas son para la empuñadura de la mitad. Esta etiqueta nos indica el uso para cada tipo de cuchilla. Dice que vienen cinco navajas de precisión. Tres para tipo arte. Dos de uso general. Dos que son tipo cincel. Y una de corte. Que sería esta. Estas son las de cincel. Estas dos. Son de uso general. Estas tres son las de arte. Y estas cinco que están acá. Son las cuchillas de precisión. Bien, algunos puntos desfavorables. Que no me gustan. Y se los comento ahora rápidamente. El poner y quitar las cuchillas. De este estuche. Es algo tedioso y complicado. Ya que hay que estar metiendo las uñas. De esta forma. Y bueno, es algo que no me agrada. Volver a ponerlas no es tan complicado. Pero sí sacarlas. Y el otro detalle es que una de las empuñaduras. La más delgada. Está, no sé si será solo en mi caso particular. Quizás es solo mala suerte. Pero está como atascada. Me es difícil poner y quitar la cuchilla. Esta en particular. Me cuesta mucho hacerla entrar. Esta que es la más grande. Es bastante más sencillo. Ya la coloqué. Esta es la mediana. Pero con esta tengo muchas complicaciones. Por fin la logré colocar. Pero no fue nada fácil. No sé si es cuestión simplemente de mala suerte. Que esta pieza vino dañada. O todos los kits son así. Pero al menos yo sí he tenido problemas con esta empuñadura. Bien, acá tengo diferentes materiales. Esto es cartón. Esto es papel. Esponja. MDF. Contrachapado. Muy delgado. No creo que lo corte. Pero bueno. Los traje por hacer un par de pruebas. Estas son, bueno, trocitos de madera. Bastante finos. Y papel que lo conozco como foamy. Es más grueso que el papel normal, obviamente. Tiene una textura suave. Voy a colocar este pedazo de cartón en la parte de abajo. Para no dañar la mesa. Esto es papel común y corriente. Solo que es de color amarillo. Estoy utilizando esta navaja de corte. Bastante bien. Bien, con el papel sin ningún problema. Ahora voy a cortar este papel foamy. Estas son algunas pruebas rápidas. Sé que no me va a quedar perfecto, pero bueno. También sin ningún problema. Lo corto sin ningún problema. Ahora voy a utilizar la empuñadura más gruesa con esta navaja que nos indica que es estilo arte. He tenido que hacer dos cortes profundos porque el cartón es algo grueso. No demasiado, pero tampoco es tan sencillo cortarlo. Aquí me equivoqué, pero bueno, yo creo que con un poco de paciencia esto resultaría bastante bien. Yo lo estoy haciendo simplemente como pruebas rápidas. Los que se dedican a hacer manualidades y todo esto, pues tendrán más paciencia y les quedará mucho mejor. Y con este tipo de navaja de precisión, utilizando la empuñadura del espesor medio, voy a cortar estas estrellas que son de madera, pero es una madera bastante fina. Logré cortarla, pero fue algo difícil. No es tan fácil cortar madera, a pesar de que es bastante delgada. No creo que pueda cortar este contrachapado que es de 3 o 6 milímetros, así que ni siquiera voy a hacer la prueba. Y bueno, finalmente, esponja. Con la esponja también fue muy sencillo. Y con el mismo empaque de la caja, que es de plástico, voy a ver si logro tener suerte y lo puedo cortar. Vaya, bastante fácil. Sí, puede cortar plástico de este espesor que es muy delgado. Y bueno, gente, gracias por llegar hasta aquí. Espero la información de este video les haya sido útil. Creo que este estuche está bien para pequeños trabajos y manualidades. Obviamente, si te dedicas a esto y eres artista, creo que es una buena idea optar por un estuche más completo y profesional. Esta es simplemente una opción económica que quería mostrarles. Pero bueno, para cortar cartón, papel, esponja, plástico, me ha funcionado. Un pequeño detalle a mencionar es que las cuchillas no terminan de engancharse bien. Es un detalle a considerar ya que quedan algo flojas. Se puede trabajar con ellas, claro, pero bueno, es una opción económica. Así que hay que considerar todas estas cosas. Y nada, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Le pueden compartir este video a alguien, dejar un like, suscribirse. Y ya saben, desde Honduras, Centroamérica, nos vemos.